Antes de las declaraciones de Carla Barzotti, ¿qué pasó en Panamericana? ¿Qué bochinche se ha armado? ¿Qué lío de comadres ha sido esto? Bueno, Beto Ortiz, ahora conductor de Buenos Días Perú, contó de esta manera la ausencia de Carla Barzotti como invitada en el bloque de espectáculos. Pero es que ella había anunciado a los cuatro vientos que era la nueva conductora de Farándula. Y creo que es simplemente un error de interpretación. Bueno, Carla quizás estaba dormida cuando levantó el teléfono. Entendió que la estábamos fichando como conductora de espectáculos cuando todo era una entrevista. Queríamos tenerla en el set de entrevistadas. Claro, ahora ella dice que tú llegas y le dijiste, no, mamita, ubícate, esto es solo una entrevista. No, 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 ¿cómo voy a tratar así a una dama de la categoría de Carla Barzotti? Carla en un momento ha sido una mega diva de la televisión, en la época de las novelas, de obsesión. Lo que más extraña es esa parte, digamos, de las vanidades y de las gollerías. Entonces, llegó, pidió la pauta, pidió un café, pidió maquillaje, ¿no? Y empezó así, producción, ¿no? Y entonces todo el mundo vino a decirme, ¿qué le pasa a esa vieja? Bueno, los ánimos se fueron caldeando al punto que llegaban hasta acá las demandas. Yo entré, le dije, le dije, buenos días, Carla, ¿cómo estás? Me dijo, no me da la pauta, no sé nada, ¿qué voy a hacer? Le dije, te voy a entrevistar yo, no, eso es todo lo que vas a hacer. Y se quedó un poco de una pieza y empezó a hacer llamadas a personajes influyentes, ¿no? Eso dicen que pasó. Y luego dijo que Carla Barzotti, según los directivos, le habían comunicado a él, persona importante en Panamericana, ya no iba más con su programa, que iba a ser de lunes a viernes, al parecer a las 7 de la noche. Carla Barzotti le responde a todos ellos de esta manera. Esto fue lo que ella nos contó, su versión en exclusiva que nos dio hace pocas horas. Estamos con Carla Barzotti, y ha sido noticia entre ayer y hoy día. Una invitación a un programa matutino de Panamericana Televisión desencadenó lo que ahora, el drama personal que Carla está viviendo. Ella nos ha recibido en el interior de la casa a una amiga para contarnos qué es lo que pasó. Carla, ¿cómo pasó? ¿Llegaste a Buenos Días Perú? ¿Te sentiste una diva, como dicen? ¿Teniste la pauta y dijiste, a ver? ¿Te sentiste la conductora del programa? Antes que nada, es mi forma de ser. No es que yo me sienta una diva, es mi forma de ser. Quizás yo sea un poco engreída, pero te puedo contar las cosas cómo sucedieron. A mí me llaman a invitarme a conducir el programa por un día. Que es lo que yo le dije al periodista que me llamó por teléfono. Me llama el productor Martín Suyón a decirme, estás invitada, nos encantaría contar con tu presencia para que estés en el programa, en el segmento de espectáculos y conduzcas el segmento junto con Beto. ¿Y qué pasó con Beto? Tengo que pedirle permiso a mi productora, a Charo Vicentelo, le dije. Ya, y te lo diera. No me dijo, pero no hay ningún problema, te van a llamar para coordinar, porque además, esto lo ha decidido Férico. Férico Anchorena. Férico Anchorena. Me vuelven a llamar otra persona de la producción y me dice, dame tu dirección, qué sé yo. Antes de darte mi dirección y qué sé yo, necesito que llames a mi productora, a Charo Vicentelo. Porque si yo no tengo la autorización de ella y de Diana Quiroga, yo no me puedo mover de mi casa. Entonces, llamé a Charo. Charo me dice, Carla, de todas maneras tienes que hablar con Diana. Diana no la ubicaba. Cuando ubico a Diana, Diana da la autorización y yo le digo, bacán, me encanta la idea, que súper, a esta persona, que súper, que bacán, me encanta, que han pensado de mí, me encanta la idea de conducir el... Pero tú sabías que era solo por un día. Por un día, el bloque de espectáculos y me encantaría quedarme. Porque aparecieron declaraciones tuyas que decían, a mí me encantaría ligar el programa de la noche con el programa de la mañana. Así es, que fue lo que yo dije. Exactamente, tú lo has dicho, está textualmente en Perú 21. Bueno, mis declaraciones que dicen que me encantaría quedarme, que me han convocado para conducir por un día y que me encantaría quedarme porque sería un complemento de mi programa en la noche. Yo ya no tengo la culpa que todos los medios hayan sacado, Carla, nueva conductora, Carla, cosa que yo nunca dije. Porque voy en la mañana, yo me levanto a las 5 de la mañana porque iba a conducir el bloque de espectáculos por un día con Beto Ortiz, que fue lo que me dijeron al canal. No me dijeron nunca que era una entrevista porque yo, para que me entreviste Beto, yo no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Yo me puedo levantar a las 3, a las 2 de la mañana para que me entreviste Federico Salazar y este... Mario Saldaña. No, Verónica Linares. Ah, ya. Pero, o sea, es que no me voy a levantar a las 5 de la mañana y prepararme para que Beto Ortiz me entreviste. Fue porque yo fui para cumplir como canal, canal que yo había firmado un contrato y para apoyar al canal. Y dije, para acá, esto se complementa con mi programa. Es más, puse en mi Facebook, Calentando Motores, estaré en Buenos Días Perú, en el segmento de espectáculos en la mañana. ¿Para qué? Para toda la gente que me sigue y me quiere y me quiere ver, me vea ahí. ¿Y para qué? Para levantar el rating a... ¿Pero qué? ¿Llegas? ¿Qué pasó cuando llegas? Dijiste, quiero un café, por favor, dime la pauta. ¿Cómo fue tu actitud? Yo llego temprano, me levanto a las 5 de la mañana, llego a las 6 y cuarto de la mañana. Llego, estaba ahí maquillaje, me maquillan. Y digo, pregunto por alguien de producción para que me den la pauta. Porque obviamente estoy invitada para qué? Para conducir, no para ser entrevistada. ¿Entiendes? Entonces, porque hay que hacer un paréntesis. Entonces, o lo han engañado a Beto o me han engañado a mí. Entonces, la producción de Beto no le dijo a Beto lo que me dijeron a mí. Que a mí me habían invitado para conducir el bloque de espectáculos. Junto con él. Conjuntamente. Porque yo lo dije, eso está en Perú 21 y lo puedes encontrar en la web. Que dice, yo estaré sola, pero interactuando con los conductores. ¿Y ahí qué pasó cuando llegas? Llego, me siento, pido la pauta. Efectivamente, pido café. ¿Por qué? Porque me levanto a las 5 de la mañana y tenía sueño. Eran las 6 y media de la mañana cuando llego al canal. Pido la pauta porque todo conductor necesita una pauta. Como comprenderás. Para saber qué cosa y estar informada. ¿De qué voy a hablar? Y obviamente maquillaje porque no voy a salir como ahora la cara lavada. Eso es sentirme diva. ¿Y en qué momento en Cali te dice que ya no va a la entrevista? Entonces, nadie se aparece y yo preocupada, ¿qué cosa voy a hablar? O sea, quiero saber cuál es mi pauta. Y le digo a Emerson, al chico que me estaba maquillando, por favor, ¿puedes llamar a la gente de producción para que vengan y me digan qué es lo que va a suceder? ¿Qué notas voy a decir? Y viene una chica de producción y me dice, ahorita vamos a ver, te voy a decir las notas y qué sé yo. Y se va. Pasa un rato, no venía nadie y de pronto se aparece Beto Ortiz. Beto Ortiz se aparece, para eso yo estaba con mi Blackberry viendo mi teléfono y se aparece cuando lo tengo acá. Y yo gentilmente lo saludo, hola Beto, cariñosamente porque yo soy así. Y él me dijo, estás pidiendo pautas, estás pidiendo cosas, tú estás acá para una entrevista y no para hacer notas, no para conducir. Se dio media vuelta y se fue y me dejó con la palabra en la boca ni siquiera, pero Beto, no me dejó hablar. ¿Y qué hiciste? ¿Qué hice? Él dice que yo ya me comencé a hacer llamadas influyentes. Sí, comencé a llamar, no influyentes, pero a mi productora y a Diana Quiroga. Llamo a Charo Vicentele y le digo, mira, ¿sabes qué? ¿Qué ha sucedido esto? A mí, tú sabes Charo, me han llamado, tú sabes muy bien que era para el bloque espectáculos. O sea, comenzaste a gritar, como dicen. Gritar jamás. No, gritar para jamás. Desatada. Hablar como estoy hablando ahorita, es mi tono de voz, tú lo conoces Magali. Quizás tengo el tono fuerte, pero es mi tono de voz, no lo puedo cambiar. ¿Y tu productora te dijo, retírate o fue a la decisión de tu vida? Diana Quiroga, claro que sí. Entonces cuando hablo con Charo. ¿Diana Quiroga, la gerente de producción de Panamericana, te dice que te vayas? Claro que sí. Entonces yo llamo a Charo y le digo, Charo, eso se está suscitando, ha venido Beto, me ha dicho esto, me ha tratado mal. Y yo la verdad, es que a mí no me interesa que me entreviste Beto Ortiz. Yo no he venido por una entrevista. Yo he venido acá para conducir el bloque de espectáculos, que es lo que me dijeron por un día. Y ahí es que te vas. Entonces ahí Charo llama a Diana. Ya. Yo comunicándome con Diana, Diana llama a Federico. Diana se vuelve a comunicar conmigo y me dice que Federico le dijo que yo me retirara. Y yo me retiro, por supuesto, a mí me recogen de un taxi y yo me retiro pagando mi taxi y me voy a mi casa. A las cuatro de la tarde hablo con Diana Quiroga y me dice, Federico ha cancelado, se ha cancelado. ¿Qué se ha cancelado qué? El programa, mi programa. O sea, el gerente general, Federico Anchorena, te dice, se ha cancelado tu programa, ya no va más. A mí no me lo dijeron, o sea, me lo dijo por teléfono Diana. La gerente de producción. Sí, se canceló. Y así, sin más ni más. Sin más ni más. Todo lo que habías trabajado, la productora y todo lo demás, los planes, proyectos, nada, solo por no haber querido ser entrevistada en el programa de Buenos Aires Club. Qué ojo. No es que yo no haya querido ser entrevistada porque yo he colaborado con el canal y yo me he presentado a entregar los premios Abdai. Mi hijo estuvo enfermo en la clínica, hospitalizado en la clínica El Golf. Y eso todo el mundo lo sabe. Y mi productora lo sabía y el canal lo sabía. Mi hijo estuvo con una urticaría terrible y estuvo cinco días en la clínica. Y ahí me maquillé, me peiné en la clínica y me vestí en la clínica. Y fui a entregar los premios Abdai. Y regresé a las dos de la mañana a la clínica El Golf. Y dejé a mi hijo solo. Yo cumplí con el canal, no me quiero sentir así, pero no entiendo. Yo estoy confundida, no entiendo qué ha sucedido, te estoy contando la verdad. Te dejaron en la calle. Como han sido las cosas. Yo no he entrado en poses de diva, ni nada por el estilo Magalhães. Y te consta que yo no soy así. Yo he estado en el gran choco, me convocaste después para la casa rústica. Siente que te han mecido, que te sacaron de un canal para llevarte a otro. No, dejé, dejé, amor, amor. Yo siempre estuve agradecida con Baruch Hifcher, un canal que siempre le tenía un cariño especial. No creí, dejé, dejé el canal. Está claro que mi relación con mis ex compañeros no era la mejor. Y yo, al saber esto, definitivamente, dije, bueno, si me están llamando aquí, puedo escuchar. Y le pedí autorización a mi productor, a mi ex productor, a Dani Tsukamoto. Y no solamente a Dani Tsukamoto, sino también a Romy Gashi. Y le dije, Romy, ¿me autorizas a poder hablar con Diana Quiroga? Y me dice, sí, anda. Y si me autorizan, yo fui. Y Diana Quiroga, la gerente de producción de Canal 5, no te ha dicho cuáles son las razones por las que te fuiste, las razones de peso. Sí, que yo no tenía por qué haber hablado a ningún medio que yo iba a conducir por un día el bloque de espectáculos. Lo que pasa es que Beto se enervó porque vio a los titulares de todos los periódicos al día siguiente, a las 5 de la mañana, en su oficina, que yo era la conductora. Ya eso escapa de mis manos que toda la prensa piense que yo iba a conducir Buenos Días Perú. Entonces, yo no he actuado de mala fe, ni mucho menos. Al contrario, yo he estado con todas las mejores intenciones. Si yo lo comenté, fue para poder subir el rating de él, de Buenos Días Perú, porque sé que tienen problemas. Y si me convocaron, dije, bueno, de repente, sería bárbaro que yo esté en el bloque de espectáculos. ¿Cuándo salía tu programa? ¿De boca en boca creo que se llamaba? No, todavía no se sabía si se iba a llamar de boca en boca. Estaban evaluando los nombres. ¿Y cómo te has sentido en la mañana cuando este Ortiz te ha llamado diva, te ha llamado vieja en la mañana para defenderse de que tú, o para mejor dicho, poner el parche de tu salida del canal? Yo creo que todos los peruanos sabemos quién es Beto Ortiz, ¿no? Y por qué fue juzgado, ¿no? Es una pena, realmente, que un hombre, si se le puede llamar hombre, es insultándose a una mujer, ¿no? Yo no me considero vieja. Tener 40 años lo llevo muy bien puesto. Estoy muy feliz de mi edad. Y no me considero vieja para nada. Me da pena mi salida, me da pena. No quiero llorar, me siento mal. ¿Qué te ha dicho tu hijo ante todo esto? ¿Ya sabe, Paolo, que estás fuera de la televisión? Sí. De verdad, lo lamentamos mucho, pero supongo que otras, unas puertas se abren o se cierran y otras se van a abrir. No creemos que ha sido un capricho de Canal 5, solo jalarte de un canal para después votarte como un perro. Yo, la verdad es que hasta ahora sigo confundida, no entiendo nada. ¿Qué le dirías a Federico Anchorena, a la gente de Canal 5? Nada. Lo siento, pero no puedo, me siento mal, muy mal. No entendemos que no. Gracias por habernos concedido esta entrevista, sabemos lo mal que te has sentido y que no has tenido ganas ni de maquillarte. Nosotros nos vamos a un corte. Qué raro, ¿no? Que cada vez que este personaje, Ortiz, llega a un canal de televisión, los problemas empiezan. Los bochinches empiezan. Hay gente que piensa que esa es la mejor manera de hacer televisión. Pero bueno. Mañana nosotros tenemos un programa súper especial aquí en Magali TV. Pero ahora... No, no.